es que se te estan pandeando se te estan pandeando y para mi que muy antes te lo quitaste pero yo he notado eso que a vos te estan pandeando de nuevo como que derrame es que estos dientes yo no sé si te lo corrigieron pero este diente para mí que está para un lado es que los retenadores me mando quebrado me dijo que quizás eso para mí me afectó a la televisión 20 40 60 pero esta la promoción aprovechala esta la promoción 2x1 250 aquí mire ve no ahorita esta la promoción 2x1 lo relleno lo relleno lo relleno voy a explicar a mí me hicieron cuatro rellenos 5 por todo ahorita no me lo querían hacer me dijeron la próxima que regrese el 24 mire le dije la última vez el problema es de que nosotros pasamos bien ocupado y si no me lo hago ahora aproveche y medio yo yo siento de que va a pasar otro año más y no me lo voy a hacer yo le dije entonces piénselo bien por favor le dije yo es que hay mucha gente esperando afuera medio entonces le dije yo a que sólo de nosotros somos 10 le dije yo a ellos pueden esperar no hay problema le dije vaya porque tengo otras citas programadas esta hora me voy a preguntar a ver si me autorizan vaya está bien pregunte le dije es que yo no tengo tiempo y voy a preguntar pues después me llegó a decirlo pues entonces lo vamos a hacer y me dice quiere que le hagan los cuatro los cinco de un solo y cree que aguanta medio como dándome miedo si hombre le dice aguanto uno porque no voy a aguantar los otros le dio va y entonces me dijo después me dijo quiere que le pongan anestesia o quiere que lo haga así nomás y le dije no sé usted dígame que tanto duele mucho sino que va a sentir una sensación a nombre si es sólo por la sensación de él y yo y me lo hizo no sé si no no anduviera como la yoana entonces yo me puse a pensar o me duele ahorita o siento sensación ahorita o después voy a andar con unas tres horas entonces yo fui inteligente le dije que no me pusieran este es que mire no fue por eso sino que yo lo andaba bien profundo ah el tuyo era más grande como el igual es de la vez y hondo oyo profundo oyo hondo yo andaba un relleno y me habían raspado y todo entonces me cayó el desgraciado y se me quedó el hueco que hueco ese yo no me puse a decir que no le va a doler me va a doler más asesinado este ay dios mi dios déjale pues le déjale pues le déjale pues le ni modo que jordodoncia al final de todo esto que hablan de jordodoncia jordodoncia son los frenos verdad jordodoncia son los frenos es como se llama el es el término médico para no decir frenos y la verdad es que no sé por qué te lo quitaron tan luego a comer pues tengo mérdico con los herberticos cuando uno le van a ver si por ejemplo esta cosa que me hizo que lo que dijeron que me hace de la muela el tratamiento como no es nuestra acción porque no lo van a extraer pero también le llamamos todo y en lo de los frenos como se llama ay yo para mí que era lo mismo y yo siempre le creo camarón entonces endodoncia es una cosa y ortodoncia otra cosa endodoncia es lo que te van a hacer a vos es lo que le va a hacer lo que le quiere los brackets ponetelo yo creo que a todos me pasa mi cara es lisa pero de repente cuando me salen me salen así pero si te llena la vez y mira la vez gracias a dios pero desde que naciste ya cambiaste ya cambiaste de dermatólogo también yo te dije que cambiara porque pero con otro con el mismo con otro cambiaste a ver si te dan otro tratamiento es que no te está funcionando pero camarón y miren nuestra cara bien angelical bien hermoso y es lo que tenemos a hacer el traje así un montón de arrugas aquí en la nariz más que yo todavía yo no me río porque cuando uno se ríe es que ya ve por qué ¿reí? no te fíjate yo 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 no te fíjate no quiero que le damos un montón de arrugas que le forman aquí en la nariz le hace un montón de arrugas es que yo tengo la maña de hacer así yo no tengo arrugas para tirar un montón de arrugas ay cañan a la bicha como ya se va a acompañar mire no este bicho me lo venía acabando porque gran polvozón que había ahí por el redondel de yo te dije la verdad yo te metí eso y comenzó este bicho ya me imagino a Dioselin en la moto con el chavo aquí toda polvoza es que es verdad pero vos solo porque el chavo te dejó por ir al baile pero es verdad ¿dónde tú? o sea que ya ando libre ya, ya hoy sí y por el baile ya ve y los del micro blanco ahí ahí están en batalla en batalla están en vivo vamos a verlo ¿cuál te va a quedar? sí, porque yo también lleguémosle a su ¿cómo? no, 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 no necesito vaya mire tal vez viene el muchacho tal vez viene el muchacho para que nos aplique ¿cómo es tal? vaya vaya ¿cuál es tu nombre? Oliver Oliver nosotros somos clientes de Orthoesthetic bueno, al menos yo tengo ¿cuántos años de venir aquí Chugar? como 10 años quizás ajá como 10 años de cuidar mi dentadura aquí con ustedes yo ya más de un año vaya no puede decir dónde están localizados ustedes pero hay mucha gente que nos mira de Estados Unidos y vienen a hacerse tratamientos dentales acá en El Salvador me imagino que aquí vienen muchos extranjeros de Estados Unidos tenemos seis sucursales tenemos en el centro histórico Miramonte Santa Tecla que está esquina opuesta al Capetalón diferente a esta, entonces dos en Santa Tecla pero aquí cerca no, es esta esta es la primera ah, esta es ah, ok, ok, ok tenemos en Sonzonate que es la última que inauguramos en diciembre de este año oh, ya en Sonzonate esta sobre la avenida El Ángel tenemos en San Miguel y tenemos en Santana ah, pues son siete son siete esta es la primera, ¿verdad? esta es la primera esta es la primera esta es la primera esta es la primera ok entonces aquí lo que me gusta es que hay muchos, muchos doctores y uno viene y no tiene que estar esperando haciendo filas es raro que ajá, exacto hay varios entonces si uno viene por algo rápido una limpieza por ejemplo el rápido lo tienen es rápido sí este contamos con los especialistas máximo espacial cosas que en otros lugares no cuentan así para hacerte las actuaciones la endodoncia cuando te hagas la endodoncia vas a ver esto es una máquina y te va a decir ¿qué es eso? la endodoncia donde está donde toca tu nervio cerca de donde por eso te estaban diciendo de tu relleno ¿verdad? entonces te van a poner una maquinita especial y te van a decir hasta donde está dañada tu diente pues la tan modernos están así tenemos máquinas el estilo de la maquinita tiene una radiografía 3D creo que tu compañero le hicieron una radiografía 3D a Yasha ah, de ahí venía a Yasha venía de comer ahí sale probablemente todo lo que es la profundidad de la raíz de los dientes sí tenemos la panorámica la cefalométrica a mí me hicieron a mí me hicieron eso me pusieron una cosa aquí y luego me hicieron esa cosa la cefalométrica y la 3D se ocupa cuando hay un diente encarnado digamos en esta zona de aquí arriba entonces nuestro doctor en jefe que es el dueño de todo Ortoesthetic hace las operaciones cefalométricas de salvar canino y cosas así que son operaciones bastante leuchosas ok bueno entonces recomendado Ortoesthetic bueno Santa Tecla pero como dijeron ya hay muchas más acursales si alguien es de Estados Unidos y viene por ejemplo al área de en Oriente allá está en San Miguel si es de Occidente está en Santa Ana en Son Sonate ajá exacto venía por los dientes entonces los precios son bastante razonables ¿verdad? sí tenemos creo que de martes a jueves tenemos promociones ya de rellenos limpiezas endodoncias tenemos ahorita con el 15% tenemos también reconstrucciones y en limpieza no hay descuento sí hay hay descuento ¿está en promoción? martes y jueves ay que chivo martes y jueves ahorita los rellenos medianos ¿a cuántos? a 35 dólares te salían ¿verdad? sí solo que varían los precios con los de San Miguel ahí sí varía un poquito más muchas veces intentamos tener los mismos precios ok bueno entonces muy recomendado Ortoesthetic si alguien pues viene a hacerse un tratamiento o algo al sábado porque en Estados Unidos sí es caro la dentadura si no tiene si no tiene uno un seguro dental allá es carísimo eso le iba a decir cuando dijo lo de su amiga que allá se lo puso ajá mínimo 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 es carísimo es carísimo es carísimo que me abrí se pone placa placa de oro así como un pay ¿qué no van a grabar aquí viejo? ¿qué no van a grabar aquí? van a grabar todo todo a nosotros tiene que ser de acá para allá saliendo saliendo una sonrisa todo sonriendo no dije para allá si no hemos pasado pero no vamos a grabar vamos como saliendo y luego ajá sonriendo 1, 2, 3, 4 4 años cama de ingresos nosotros estábamos sentada ahí ah usted estaba adentro y viene un hombre iba a ser caminando le juro que no sé cómo pude pero me aguanté de verdad nomás y yo la vuelta eran cargadas no sé si fue en este pero sí vaya dicho saluden todavía no está grabando no me veo